...de los flores que el pueblo me lanza a ser etro en correspondencia con la magnitud de este ejemplarito de la patria de Bolívar quien le hundió su vida defendiendo la libertad, la justicia y la felicidad de todos para que los próximos días para que el tiempo por venir se constituya en la cabeza de la próstata existen los momentos y esas son las actitudes esos son los hechos que condizan hacia una Venezuela mejor en este momento el consejo el cargado de trasladar este eretro están colocando precisamente al lado de la fosa donde es eternamente profesor es que yo creo que no es tan importante Danilo Anderson cabal funcionario del ministerio público quien luchó incansablemente en pro de la justicia y contra la incuria Danilo Anderson quien con su excelente labor dentro del ministerio público luchó por los principios que sustentan los valores esenciales del pueblo venezolano la verdad y la justicia murió por la verdad la verdad es toda la verdad y sólo la verdad y sólo el cumplimiento este honorable representante de la jurisprudencia nacional del ceretro ya muy cerca de la fosa para defender a ella y dejar pues allí un grato recuerdo de personajes indiscutibles de la vida venezolana el legado de su batalla contra la injusticia quedará como un recuerdo imborrable en la historia contemporánea de nuestros años defiende a la tierra que le dio vida aquí mismo en esta área metropolitana de Caracas nació Danilo Anderson en la vega en el 60 y el 20 con su pueblo querido y allí llega aunque a lo extremo pero siempre dentro del territorio de la patria hermosa de la patria bonita de la patria linda como lo es Venezuela para todos por este motivo tenemos el resto de los venezolanos enaltecer cada día más todos los brazos de esta madre patria llamada Venezuela por ella por ella por ella por ella trabajamos por ella llenamos a estos acontecimientos paz a los restos de Danilo Anderson que su alma recoja el sentimiento de todos sus compatriotas sus familiares amigos compañeros de trabajo y todos en general hemos sentido profundamente el dolor del pérdido una figura tan esperada que la vida vuelve sin olvidarse esta nueva etapa de la venezuela que hoy comienza a crecer una vez más para bien y para cumplimiento de el gran pensamiento bolivariano el padre de la patria siempre la quiso próspera feliz con una sociedad llena de comprensión llena de optimismo por eso decía paciencia constancia y trabajo para tener patria y era precisamente lo que pretendía este joven funcionario del ministerio público danilo anderson construir la patria que había ideado el líder fundamental de esta nueva etapa de la venezuela de hoy hugo chávez frías acompañándolo en el ideal fue una venezuela mejor para todos encontró este gran otro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el señor esté con ustedes con su espíritu vamos a bendecir el cuerpo de nuestro hermano danilo andis pedimos a dios padre todopoderoso que se digne perdonar sus pecados y debilidades que dios le conceda el lugar de la luz y de la paz que premie su amor su servicio a la patria que dios le dé el consuelo en la fe en la esperanza cristiana a todos sus seres queridos familiares y amigos que hoy lloran su partida se afiance siempre esa fe en cristo jesús que nos llama a amar la justicia amar la verdad a vivir como hermanos solidariamente dale señor el descanso eterno señor jesucristo tu permaneciste tres días en un sepulcro dando así a toda sepultura un carácter de espera en la esperanza de la vida eterna concédele a tu hijo danilo reposar en la paz de este sepulcro hasta que tu resurrección y vida de los hombres lo lleves a contemplar la luz de tu rostro por jesucristo nuestro señor dale señor el descanso eterno descanse en paz recordamos la palabra de jesucristo en las bienaventuranzas bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios bienaventurados los que trabajan por la paz por la justicia porque serán reconocidos como hijos de dios concédele señor el descanso eterno y brille para el descanso eterno descanse en paz Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad todos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo y 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 que estás en el cielo ven a nosotros a tu reino hágase tu ordad en la tierra como en el cielo ganamos todo nuestro padre cada día perdón nuestras ofensas como aquí nosotros perdonamos lo que nos ofende vamos a escuchar brevemente una reflexión estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús nos preparamos a un acontecimiento muy importante que es Cristo Rey una fiesta que nosotros los católicos conmemoramos donde Jesús se manifiesta como hombre vino a instaurar un reino de justicia de amor y de paz todos debemos luchar por la justicia pero una justicia como la que Dios quiere una justicia divina porque la que hace el hombre ya sabemos a donde nos lleva al dolor al sufrimiento y a la violencia hoy lamentablemente despedimos un hermano nuestro que ha luchado por la verdad y por la justicia muchos de nosotros pensamos en tomar la justicia por las manos Jesucristo dijo este es el momento preciso cuando estamos escuchando la invocación la oración correspondiente antes de que el féretro sea depositado definitivamente en su correspondiente fosa la reflexión de la iglesia católica y los hermanos llorando su partida Dios no es fácil hay que ser valiente hay que ser justo con nosotros mismos y darle a cada quien el honor que se merece hoy el pueblo de Venezuela llora ante la muerte de este hermano nuestro que Dios por su infinita misericordia y Jesús tenga piedad y misericordia de este pueblo y que este momento nos sirva para la reconciliación el amor la paz y el respeto a la vida a la dignidad de la persona humana el amor todo lo puede el amor es servicial sabemos que hay una familia que hoy está llena de dolor pero que mañana verán esos buenos frutos que nuestro hermano ha dejado en pro de la verdad y de la justicia en este mundo donde lamentablemente no quieren que nosotros los cristianos los católicos nos pronunciemos para el amor y para la justicia yo pido pues que en este momento de despedir a este hijo de Dios a este cristiano vamos a elevar nuestras plegarias y nuestras súplicas al Todopoderoso y a nuestra madre la Virgen María bajo la vocación de la Chinita y dámosle a ella que interceda por este pueblo de Venezuela para que podamos vivir unas navidades en unión en amor y en respeto a la vida y a los derechos más alimentales de esta sociedad venezolana en el nombre del Padre le digo del Espíritu Santo Amén que la Santísima Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de la Chiquinquirá traiga para este pueblo para esta familia cristiana la paz y el amor Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por él y por nosotros los pecadores ahora y es la hora de nuestra muerte Amén Quien cree en ti Señor no morirá para siempre Vamos a repetir todo por favor Quien cree en ti Señor no morirá para siempre Dichosos los difuntos que mueren y confían en el Señor Quien cree en ti Señor no morirá para siempre Contra de Dios Señor el descanso eterno que brille para él la luz perpetua Quien cree en ti Señor no morirá para siempre Señor Señor Tú que lloraste junto a la tumba de Lázaro Dígnate enjuagar nuestras lágrimas Vamos a responder todos Tú eres la resurrección y la vida Tú eres la resurrección y la vida Tú que prometiste la vida eterna a todos nuestros familiares y amigos difuntos Dígnate tú Señor recibir en tu reino el alma de este hermano nuestro Tú eres la resurrección y la vida Tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón y le prometiste en el paraíso Dígnate tú Señor de perdonar a todos aquellos que se agentaron contra la vida de este hermano nuestro Tú eres la resurrección y la vida Tú que lo hundiste con el óleo de la confirmación Dígnate a admitirlo entre tus santos y elegidos Tú eres la resurrección y la vida Tú que lo alimentaste con tu cuerpo y tu sangre Dígnate a admitirlo Señor en la mesa de tu reino Tú eres la resurrección y la vida por todos nosotros aquí reunidos en esta tarde para que Dios nos dé el consuelo la fortaleza y la esperanza de que algún día resucitaremos con Cristo Tú eres la resurrección y la vida Oh Dios, Autor de la vida Tú querás revivir el cuerpo de los que ya han muerto si quieres que los pecadores te supliquen escucha las oraciones que te dirigimos vamos a responder todos al nombre de nuestros hermanos Amén Amén Dígnate tú Señor admitirlo entre tus elegidos Amén 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 Concédele Señor su descanso eterno que descanse en paz Amén Que la bendición del Dios Padre Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre Amén Queremos expresar en nombre del cementerio del Este y de su capellanía nuestras más sentidas palabras de condolencia a todos sus familiares y amigos de manera especial al pueblo venezolano por esta pérdida tan irreparable que Dios le bendiga le consuele y le fortaleza Amén 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 Minuto de silencio en honor al doctor Danilo Balthazar Toque de oración ¡Gracias! 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 Después del minuto de silencio y el doce de oración, al compatriota Danilo Anderson, cadetes de la Academia Militar de Venezuela, a los encargados de sepultar los restos de este honorable compatriota, oraciones al cielo por el eterno descanso del alma de Danilo Anderson, que brille para él la luz perfecta, la despedida de este hermano, llena de luto a todo el pueblo de Venezuela, pendiente a través de la Academia Nacional de Venezuela. Una vez toblada la bandera nacional, el brigadier de la Academia Militar de Venezuela hará entrega del pabellón nacional al doctor Isaías Rodríguez, presidente del Poder Moral Republicano y fiscal general de la República. La bandera nacional, como representación de quien fue grado, el presidente, representante del ministro de la República. La bandera nacional, como representante de la Academia Militar de Venezuela, el presidente de la Academia Militar de Venezuela, señor fiscal general de la República, bolivariana de Venezuela y presidente del Poder Moral, permiso para retear. Tiene permiso. La bandera será entregada por el doctor Isaías Rodríguez a la señora Lourdes, hermana de Danilo. En nombre del Ministerio Público, en nombre del pueblo venezolano, en nombre de todo el país, le entrego Lourdes en representación de toda la familia, esta bandera que es una gloria para todo el país. Esta bandera expresa todo el calor, toda la calidez, toda la heroicidad de Danilo antes y todas las cosas que van a luchar siempre por la justicia. Que la cuiden, que la guarden y que la mantengan siempre con esa misma autoridad. Último adiós al doctor Danilo Balthazar Anderson, por parte de la Fuerza Armada Nacional, honrándolo con treinta salvas de artillería. Le damos otra vez, por las imágenes de la televisión venezolana, El último adiós al doctor Danilo Anderson, honratido por la Fuerza Armada Nacional, con treinta salvas de artillería. Compatriota Danilo, su nombre vivirá en cada bandera. Con cada victoria popular, en el trabajo, en el compromiso, en todos los hombres y mujeres, de esta querida tierra que queríamos ver y que hoy se alberga nuevamente. La patria agradecida lo ha regalado. La patria agradecida lo ha regalado. La patria agradecida lo ha regalado. Danilo, amigo, el pueblo está contigo Y los trae permanente De aventurados Quienes trabajan con la paz Este es el regalo del pueblo de Venezuela A todos quienes Refuercen y fortalezcan La vida de la patria La paz La seguridad El fiel cumplimiento del deber Y al escuelo entera Llora la muerte Este es el regalo Toda la república bolivariana de Venezuela Ha sido testigo presencial Cuesta que existen A la vida Y el defensor de la justicia Sin justicia no hay paz La patria grande Conmocionada Y emocionada Le rinde este cálido homenaje Este póstumo homenaje A vosotros Danilo Ha centrado En la historia Como los grandes mártires De nuestra América Quienes Desde hace más de 500 años Renacen Cuando renace el pueblo Como Hoy lo estamos presenciando en Venezuela ¡A la vida de la justicia! ¡A la vida de la justicia! Momentos para la historia ese es el regalo del pueblo a sus hijos cuando proceden con la rectitud que ella reclama así fue Daniel Anderson recto en su proceder y allí están nuestras autoridades confundidas con el pueblo en este solemne alto fúnebre cuando concluye el capítulo de la vida física este gran venezolano pero que a partir de este instante se coloca en el pedestal del recuerdo de todos los venezolanos Danilo paz a tus puestos a tu alma quedarás eternamente en la luz de la vida que darás por la eternidad regalándonos tu sapiencia tus ejemplos tu amor al trabajo a la vida a la rectitud a la justicia porque el elemento de los recibidos y de las nuevas generaciones llevarán permanentemente en lo más profundo de su pensamiento a nombre del ciudadano fiscal general de la nación doctor Julián Isaías Rodríguez presidente del consejo moral republicano y como consecuencia del poder ciudadano agradece a todo el pueblo de la ciudad a los demás poderes públicos de la nación a todas las demás autoridades de la vida subida de la vida política militar eclesiástica y diplomática ese acompañamiento en estos momentos de tristeza que vive la nación pero que sabemos será un punto importante para nuevos esfuerzos viviremos entonces los venezolanos momentos de recuerdos momentos de enseñanza momentos de gloria porque no se ha aprendido antes de este suceso queridos compatriotas a nombre del ejecutivo nacional quien les habla Francisco Antonio Estrella les agradece infinitamente su gentileza para acompañarnos en este importante acto de la vida nacional para todos ustedes un millón de gracias y muy buenos y así concluye esta transmisión del ministerio de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión del ministerio le suero de la república y se ha aprendido le grado un autres Gracias por ver el video.